La ladrona de libros pasó 5 horas con Mario en la montaña mágica y juntos crearon un mundo feliz. El jardinero fiel vivía en un mundo feliz sin orgullo y prejuicio junto a la dama de las camellias. El gran Gatsby estaba en la montaña mágica, llamó a Mumu y le dijo, esto también pasará, después de estar 5 horas con Mario, menos mal que no fueron 100 años de soledad. Eso pensó Jesús cuando le dio un beso a Judas, que a Judas le pareció la dama de las camellias. La ladrona de libros se pensaba que iba a pasar 100 años de soledad, pero llegó Mumu y se fueron a la montaña mágica. Finalmente recibió un beso de Judas. La ladrona de libros fue a la montaña mágica para buscar el beso de Judas, pero estuvo 5 horas con Mario y pensó, esto es un crimen y un castigo, prefiero pasar 100 años de soledad que 5 horas con Mario. Mejor irse con el principito a la pirámide rosa y allí ver el gran Gatsby. Y el Klaus de laamię de Judas. ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!